Muy buenos días para todos, es realmente un gran agrado estar en la mañana de hoy en esta inauguración del primer Centro PYME junto al Presidente de la República, junto a la Agencia Nacional de Desarrollo, junto a las autoridades nacionales, a las autoridades departamentales, al Centro Comercial y a todos los emprendedores y las personas que se han acercado en la mañana de hoy. Para el Gobierno Nacional es sumamente importante el rol que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen en nuestra economía. Como dijo Carmen, es algo que desde antes de asumir esta administración lo tenemos muy presente y para lo cual hemos trabajado por mucho tiempo. Tenemos que tener presente que si a las pequeñas empresas les va bien, a Uruguay les va bien. Necesitamos de esos motores de la economía para poder tener más empleo, que como dijo el Intendente, es lo que necesitamos para Cerro Largo y para todo el país. Las micro, pequeñas y medianas empresas son la mayor parte de las empresas en nuestro país. El 97% de las empresas son los que llamamos MIPIMES, estas micro, pequeñas y medianas empresas. Las dos terceras partes del empleo privado en nuestro país es generado por estas empresas. El 40% de los bienes y servicios, lo que llamamos el producto en nuestro país, es generado por las micro, pequeñas y medianas empresas. Tienen un rol preponderante para que funcione el país. Si miramos las empresas más pequeñas, las que tienen hasta 4 personas, lo que llamamos las microempresas, que facturan hasta unos 200.000 dólares en el año, estamos hablando de casi el 90% de las empresas de nuestro país. Creo que estos números son claros de la importancia que las pequeñas empresas tienen para el desarrollo de nuestro país. Y como nos importa tanto el rol que tienen las pequeñas empresas, es que desde que asumió el gobierno, hemos venido desarrollando una cantidad de apoyos para que estas empresas puedan atravesar la pandemia, puedan seguir adelante y puedan crecer y cada vez sean más las empresas en nuestro país. Recordemos que hace 16 meses nos enterábamos de los primeros casos de COVID el 13 de marzo y a los pocos días el 19 de marzo, encerrado con el equipo de Economía y Finanzas y con el equipo de Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo es el brazo ejecutor del Ministerio de Economía y Finanzas y ahí tenemos que trabajar desde lo que es el diseño de la política y lo que es llevar adelante estas políticas. Y desde muy temprano en marzo nos sentamos a brindar apoyos que tenían que ver en primer lugar con el crédito. Crédito a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, crédito a través del Banco de la República, crédito a través del mecanismo SIGA, que son préstamos garantizados por el Estado porque era necesario dar esa liquidez para que las empresas pudieran seguir adelante. También muy tempranamente en marzo anunciamos prórrogas de los vencimientos de la DGI y a lo largo del año fuimos anunciando apoyos en subsidios monetarios, distintos mecanismos para facilitar el crédito, distintas exoneraciones fiscales. También muy tempranamente, estoy pensando en abril, presentamos en la Ley de Urgente Consideración un elemento que, como decía Carmen, cuando recorríamos el país durante la campaña electoral era un reclamo de parte de todas las pequeñas empresas, lo que es el literal E y nos pedían, por favor, que nuestros impuestos estén en relación con la actividad y eso lo pusimos en la Ley de Urgente Consideración, que la tributación de las pequeñas empresas, el literal E, tenga relación con la actividad de la empresa. Si a la empresa le va mejor, que pague más impuestos, pero cuando no está la cosa bien, cuando está con menos actividad, los impuestos tienen que ser menos. Eso está vigente, fue votado en la Ley de Urgente Consideración, junto con otro elemento que también nos reclamaban en todo el país, que fuera que las ventas que estas pequeñas empresas hacen a las empresas más grandes, las que son contribuyentes de IRAE, que esas ventas se puedan descontar del pago de IRAE de las empresas más grandes. Si no, las empresas chicas quedaban en este microclima, que no podían salir, dar ese salto, crecer y venderles a las empresas más grandes. En lo que va de este año, los apoyos continuaron y quiero destacar particularmente lo que es la Ley 19.942, en donde ofrecimos un paquete grande de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, apoyos que tienen que ver con la exoneración de los aportes a la seguridad social en un 50% para el primer semestre de este año, que tiene que ver con distintas facilidades tributarias, exoneraciones tributarias, y que tiene que ver con una amplia ley de facilidades de pago para la DGI y para el BPS. Porque la situación ha sido crítica y por el camino han quedado deudas y lo que queremos es que las empresas puedan seguir adelante, puedan arreglar esas deudas y puedan seguir funcionando. También le dimos a los monotributistas esta facilidad de que no solamente se vendan entre sí, pero también puedan, para algunas de ellas, vender a las empresas más grandes y que las empresas más grandes puedan descontar esos gastos. De vuelta, salir del microclima de la pequeña empresa, que se puedan proyectar, que puedan crecer, que puedan agrandar su actividad. Unos meses más tarde, cuando la pandemia tocó más fuerte en nuestro país, salimos con medidas similares, pero focalizadas en los sectores más afectados por la pandemia. Y aumentamos, agregamos a las exoneraciones que habíamos dado en la ley anterior, nuevos apoyos para los sectores más afectados. Y quisiera terminar mencionando estos apoyos con una característica que se está dando, que hemos presentado, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la semana pasada, que se refiere a los lineamientos salariales, a la novena ronda salarial que empezó la semana pasada. Quiero destacar que es la primera vez que las empresas más chiquitas, las microempresas, van a tener lineamientos distintos que el resto de las empresas. Eso habla de una gran madurez y una gran evolución de todos los actores que estamos involucrados. Del poder ejecutivo, del gobierno por un lado, de las asociaciones empresariales por otra, y de las gremiales de trabajadores por otra parte. El principal foco tiene que ser el empleo. Y claramente, las microempresas, las empresas más pequeñas, no pueden tener las mismas reglas de juegos, los mismos lineamientos que el resto de las empresas. Esto es algo que también lo hemos escuchado durante mucho tiempo. Quiero finalizar diciendo que tenemos una gran confianza en cada uno de ustedes, en cada uno de sus emprendimientos, y como he dicho, hemos llevado adelante todos los apoyos de parte de un Estado presente, presente para dar espacio para que sean ustedes que continúen con la recuperación económica que nuestro país ya ha iniciado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente al señor presidente Villa Calle Pou y a la señora ministra de Economía, Susana Arbeleche, por estar aquí hoy presentes. Siempre decimos los que trabajamos en estos temas que es muy fácil inaugurar escuelas o puentes porque quedan y la gente lo ve. Porque inaugurar un servicio de desarrollo empresarial es algo intangible y a veces es más difícil, pero sin duda que vale y vale la pena mucho. Gracias al señor intendente por la bienvenida, por el recibimiento, por el apoyo enorme que nos ha dado todo el equipo de desarrollo de la intendencia porque sin duda no hubiera sido posible sin ellos. Y por supuesto al centro comercial y a toda la directiva, a Mariela, pero a todos también que han acompañado y que se embarcaron con nosotros en esta aventura. Y si me permiten, quiero agradecer también, hacer un agradecimiento más de EntreCasa. Están por allá escondidos Diego García, Darroza y Sebastián Ruiz. Son los encargados del área de desarrollo territorial y del área de empresas de Ande. Sin ellos y sin sus equipos, esto no era posible. Hoy estamos los directores, acá adelante y hablamos, pero los que hacen el trabajo siempre son ellos. Y quiero agradecerle también al señor Silva, que está por ahí atrás, vecino, que le hemos invadido su jardín, su vereda, y hoy cuando llego de mañana, hasta le pusieron el equipo de sonido adentro de su porch. Así que muchas gracias y disculpas por todas las molestias. Hoy estamos dando puntapié inicial a uno de los objetivos que nos planteamos cuando asumimos al frente de la Agencia Nacional de Desarrollo, que era poder brindar servicios de desarrollo empresarial de calidad en todo el territorio nacional. Y para que eso fuera posible, si hay algo que teníamos claro, era que no lo podíamos hacer desde la centralidad de Montevideo. Para que un microempresario de acá de Melo, pero también de Arevalo, de Isidoro Noblía, de cualquier pequeña localidad de Cerro Largo que quiera emprender, necesitaba que estuviéramos acá cerca. Para poder tener acceso a la misma información, al mismo tipo de asesoramiento, teníamos que estar acá cerca. Por eso desde la agencia nos propusimos como meta abrir un centro de atención a pequeñas empresas en cada uno de los departamentos del país, y los colegas de ANDE tienen el gran desafío en lo que resta del año terminar con 19 centros de atención a pymes instalados en todo el país. Pero además esta fue una demanda que recogimos cuando hace ya más de dos años con Azucena y con los equipos técnicos recorrimos el país en plena campaña electoral y todas las cámaras empresariales, las asociaciones agropecuarias, las sociedades de fomento, todos con quienes nos hemos reunido, nos transmitían lo mismo. La dificultad de acceder a los instrumentos nacionales o de acceder a las convocatorias que se hacían a nivel nacional. No llegaban al territorio. Y si llegaban y se enteraban de esas convocatorias, a veces no eran las más adecuadas, no eran las que las empresas del departamento necesitaban, o en algunos casos eran hasta productos demasiado sofisticados para un pequeño productor. Y en este sentido estamos convencidos que estas instituciones que hoy nos acompañan, que representan al sector privado en el territorio, son fundamentales para poder trabajar en conjunto con las empresas. No solo tienen que estar informadas de los programas, sino que tienen que ser parte del diseño de los programas. Y esa es parte de la convocatoria también que les hacemos al centro comercial y a todos los socios privados que nos acompañan. Son ustedes quienes verdaderamente conocen las necesidades de los empresarios y quienes tienen la obligación de decirnos qué cosas sirven y qué cosas no para este departamento. No tratamos de competir unos con otros, sino que buscamos obviamente sumar esfuerzos entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y también el sector privado. Estos centros de atención tendrán como principal objetivo brindar orientación, capacitación, asesoramiento a todos los micro, pequeños, empresarios y también emprendedores del departamento. Que el chico que sale de la UTU de Fraile Muerto de su curso de mecánica y quiera emprender, sepa por dónde tiene que hacerlo y que no vea como una única oportunidad terminar trabajando en un taller mecánico. Que sepa que emprender se puede en Uruguay y que hay oportunidades para hacerlo. Pero además de los servicios propios que brinda el centro, este espacio va a ser una antena que baje todos los programas que hay a nivel nacional y créanme que son muchos al departamento. No podemos pretender que un productor esté cuidando su producción, esté buscando mejores mercados y mejores precios y además esté navegando por las páginas web de ANDE, ANI, NEFOP, ministerios y demás para ver qué producto puede servirle, qué convocatoria le podría servir. Tenemos que ser nosotros quienes nos acerquemos a ese productor o a ese microempresario y ofrecerle lo que está disponible, que además en la mayoría de los casos son todos servicios sin costo y es importante también tenerlo en cuenta. Por tanto, a partir de mañana, todo emprendedor, micro, pequeño empresario del departamento, sepan que tienen acá en este centro PYME su lugar para asesorarse, para informarse, para recibir información. Y acá van a estar, que están también escondidos por ahí, Cecilia, Antonia y Félix, que son los recursos humanos del departamento, aparte porque apostamos a que sean siempre recursos del departamento, van a estar para asesorarlos, han estado siendo capacitados en estos días, lo van a seguir haciendo, todo el equipo de Ande, por supuesto, va a estar atrás para poderlos atender. Buenos días para todos. Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señora Ministra de Economía, Azucena Rueleche, señor Senador de la República, Sergio Botana, representantes nacionales por el departamento, doctora Carmentor, Wilman Caballero y Lisette Ruiz, y el diputado Martín Sodano, que ya es parte de nuestro departamento. Al directorio de Ande, gracias por esto y los buenos días, señor Presidente de la Junta Departamental, directora departamental de salud, alcaldes, jefe de policía, autoridades militares, religiosas, a los directores de la Intendencia, a todos los municipales, en nombre de la Secretaria General, al público, comerciantes, Presidenta del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, a todos buenos días. Para nosotros hoy es una jornada muy importante. Una jornada importante lo es siempre cuando llega a nuestro departamento un Presidente de la República. Cuando llega la primera autoridad del país a trabajar, en este caso a inaugurar y atender reclamos, solicitudes, planteos y sugerencias de nuestra gente. Es importante que lo venga acompañado con la señora Ministro, que hace que este trabajo que viene desarrollando el Gobierno Nacional tenga presencia en el lugar, que tenga presencia en donde vivimos. Y la importancia aún más del lecho que vienen a inaugurar. Cuando el mundo pelea en las negociaciones por obtener vacunas, por entrar en los mercados, cuando el Uruguay tiene a su Presidente y a todo el Gabinete tratando de lograr que los productos uruguayos estén en el mundo, que seamos competitivos, que podamos lograr los mayores acuerdos de negociación fuera del país con otros gobiernos. cuando hay un Presidente que se ocupa de los temas macros de la economía y los más importantes para el país, que hoy esté presente inaugurando este centro para atención a pequeñas y medianas empresas para nosotros es muy importante y es muy significativo. significa que la atención a aquellos comerciantes, emprendedores, aquellos que arriesgan, aquellos que han aguantado este año y pico y la historia del país a la mayor cantidad del empleo en nuestro país que han aguantado en tiempos difíciles, aquellos que ponen en juego su capital, la casa de su familia hipotecándola a veces para emprender, para arriesgar, para dar trabajo, para mover la economía, esos empresarios que son trabajadores desde la primera hora, esos comerciantes que abren la puerta muchas veces con la incertidumbre de qué va a pasar, esos son los que nos dan la posibilidad de que nuestra gente se emplee, son los que dan la posibilidad de que las personas en el Uruguay entero puedan tener la oportunidad de llevar la alimentación a sus hijos, la salud y la educación, esos que arriesgan en la ciudad, en el campo, a esos hoy el Presidente de la República les viene a decir que hay un gobierno nacional, que hay un Estado de Uruguayo que está presente para decirle que los vamos a respaldar y que tienen que seguir arriesgando porque son el motor. El motor de la economía a veces se lo ve que es grande, yo creo que son muchos motorcitos chiquitos que hacen la fortaleza de nuestro país. En el Departamento de Cerro Largo, como todo el país, el tema más preocupante y que nos debe ocupar a quienes gobernamos es el empleo para nuestra gente porque es la obra social más importante que puede hacer un gobernante. Y para nosotros hoy que haya a través de la ANDE que quiero agradecer a todo su directorio, a todos quienes pusieron el esfuerzo del primer día que nosotros asumimos para arrimarnos esta propuesta, a su presidente, a todos sus directores, a Federico Pardomo, un hijo de esta tierra que pusieron en Melo en Cerro Largo el punto para que podamos desarrollarnos, gracias. Gracias a todos los que hicieron posible esto. Gracias a los que arriesgan. Gracias a los que se juegan. Gracias a los que un día sí y otro también ponen en juego el nombre de sus familias, el patrimonio, la cara en el día a día para arriesgar los compromisos ante BPS, ante DGI, ante la UTE, ante la OCE, ante la Intendencia y que hacen todo para que sus funcionarios tengan su salario mes a mes para crecer. Acá van a tener un punto donde va a reunir al Estado en su conjunto para canalizar y que no tengan que andar dando vueltas jornadas y jornadas en búsqueda del Estado, sino que tengan un punto solo de referencia y que de aquí se los pueda brindar el apoyo logístico e institucional para que el resto del día puedan seguir trabajando y produciendo que es lo que el país se merece. Muchas gracias a todos y gracias presidente por estar presente en un hecho tan significativo como el de hoy. Muchas gracias.